Sí, me están siguiendo, pero nada de qué preocuparse. Termina, chaval. Esta noche tienes carrera. A todas las unidades se ha iniciado una persecución en su zona. Ah, comprendido. Calle cerrada, control. Recibido. Atención a todos los vehículos bloqueos en posición. ¡Atención! Calle cerrada, control. Recibido. Atención, bloqueos preparados. ¡Atención! 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 Envíen ambulancias. Envíen ambulancias. Harry, ya estoy libre. Bien, camino. Ya era hora. Tienes un coche listo para carreras esperando en un granero cercano. ¿Dónde? ¿Dónde? Hace mucho que no actualizas tu Red 510, ¿verdad? ¿Es el radar en tu minimapa? Debería mostrar la dirección de la estación de datos más cercana. Cuanto más te acerques, más verde se vuelve. Síguelo. Harry, he llegado. ¿Y ahora? Te necesitamos en esta carrera pronto, Alex. Actualizaremos tu mapa. Más mierda informática, ¿no? Exacto. Vamos a sincronizarte con la Red 510. Hemos encontrado puertas traseras a estaciones de datos por todo el país. Cargamos nuestros propios datos en sus servidores. Aquí puedes encontrar de todo, tío. Carreras, lugares de interés, lo que tú quieras. Y está todo encriptado y asegurado. Ese granero está marcado, ¿lo ves? Claro. Fija un punto de ruta y ve allí. Te necesitamos de vuelta en Detroit ya. Chau. 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 Date prisa Alex, no tienes tiempo para gilipolleces Eh Harry, estoy aquí ¿Contento? Sí, contento He invertido mucho dinero bajo ese capó para que tengas potencia más que de sobra para quemar al público de esta noche Hablando de lo cual, tienes que venir aquí pronto Alex, tu hermano está preocupado por algo Eso no es propio de Dayton, voy en camino Ven a Detroit Alex, fija un punto de ruta y métete en el papel, esta carrera va a ser intensa, deberías ver esta multitud Me las apañaré Sin duda, pero no te olvides de que tu hermano quiere verte después, parece importante No te preocupes viejo, no voy a olvidarme No te preocupes No te preocupes ¡Gracias! 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 Alex, ¿dónde te metes, tío? Esos aficionados piensan que no te vas a presentar. Ya casi estoy llegando. ¡Gracias! 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 No, no, no. Necesito que me lleves. Claro. ¿Todo bien? Sí, claro. Vámonos. No, no. Menos negocio podemos hacer. ¿Ves? Por esta clase de cosas aún no tienes tu tinta de 510. Venga, Dayton, soy el mejor conductor de todo el estado. No se trata de eso, Alex. Yo fundé los 510s, yo soy el V8. Y ahora mi propio hermano está rompiendo las reglas. ¿Cómo crees que queda eso? No me extraña que tenga gente rebelándose por todas partes. ¿Qué estamos haciendo? Hay un tipo llamado Sif, un V4 al que todavía no conozco. Tengo que hacerle un par de preguntas sobre dinero desaparecido. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Por qué no uno de tus 510s? Eres un cabullo, pero conduces bien. Si tengo que poner a Sif en su sitio, quiero tener a mi mejor piloto para quemarle en la carretera. Y te estaba dando la oportunidad de...